Amó a aquella vez como si fuese última Besó a su mujer como si fuese última Y a cada hijo suyo cual si fuese el único Y atravesó la calle con su paso tímido Subió a la construcción como si fuese máquina Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico Buen día, ¿cómo lo vas? Suntos a descansar como si fuese sábado Gracias Bueno, ¿se dieron cuenta? ¿Saben por qué fue cariador? Valía trabajador Sí, pero ¿por qué? Porque hubo una huelga en Estados Unidos Y lo hacían a todos sobre ellos El primero de mayo se celebra el Día Internacional de los Trabajadores Es una formada de lucha reivindicativa y de homenaje a los matices de Chicago Sindicalistas que fueron ejecutados en Estados Unidos Por participar en las luchas por la consecución de la jornada laboral de 8 horas Lo que les dije más o menos es que un grupo de trabajadores de Chicago Fue asesinado por intentar conseguir la jornada de 8 horas Estaban protegidos y los mataron Los hechos que dieron lugar a esta celebración Están contextualizados en el inicio de la revolución industrial en Estados Unidos A fines del siglo XIX Chicago era una ciudad que albergaba una gran cantidad de trabajadores Las malas condiciones laborales en esa época contribuyeron con el surgimiento del movimiento obrero Y sus reivindicaciones Una de ellas, la más básica, fue la búsqueda de la jornada de 8 horas Luego de varios progresos obreros se resolvió que en el 1 de mayo de 1886 La duración legal de la jornada laboral debería ser de 8 horas Y se iría a la huelga si no se obtenía esta reivindicación Se aceptó en varios estados, pero en otros se establecieron cláusulas por las que la jornada podía extenderse En consecuencia, las organizaciones sindicales continuaron movilizándose Muchos se preguntarán, ¿por qué se sigue conmemorando este día? Este día se sigue conmemorando Porque si no, continuaríamos trabajando 15 horas y no las horas que tenemos gracias a ellos Desde hace un pequeño movimiento tuvo la compulsión a nivel mundial Y en el mundo de pobreza, el mundo está vendido Por el mundo sí o por el mundo no, pero por lo general sí Esto nos deja oler que no hace falta dar un gran golpe O buscar una nueva presión para que una acción tenga repercusiones mundiales El más mínimo cambio empieza por el bien común Y así, persona por persona, se logramos utilizar el uso No es que necesitamos hacer paro, piquete, no Una pequeña comunicación, por el bien común, se puede llegar a administrar todo el mundo Es cierto que mataron gente, ¿no? Mataron gente Bastante importante eso también, sí Y a partir de esto surgió la idea de hacer una serie de carteleras Porque esto no es un acto que necesite la bandera o necesite el himno nacional Sino que es un acto conmemorativo con palabras alusivas y carteleras No sé si Cata querés decir a eso Yo, como ven, estamos haciendo unos carteles que no sé cómo van a estar pegados bien por el colegio Sobre una canción que tiene que ver con esto, con el trabajo y el bien del trabajador Y unas frases también Y estaría bueno que tomemos conciencia del bien del trabajador Nosotras, la mayoría de las chicas de CES, hicimos unas cartelitas que son algo que vamos a ver Creo que las van a ver Que tomamos parte de canciones que hablan del derecho del trabajador Y lo que pasó en las jornadas allí en Estados Unidos Y nada, estaría con ustedes también reflexiones Porque gracias a la lucha de estos trabajadores y las muertes y todo Hoy en día tenemos mis derechos Y los invitamos a que vayan a verlos, que estén pegados Y que reflexionen un poco Y piensen qué significa para ustedes todo eso Muy bien, muchísimas gracias a otras Y a su fan El suelo como un muro alcohólico Murió a contramano entorpeciendo el sangre ¡Gracias! ¡Gracias!